Hola, muy buenas tardes, continuamos con los videos de las confesiones, para todos los que lo están haciendo. Desahogados parte 3, agarren una snack, algo que tomar, porque estas, va para largo, eh, demasiadas confesiones esta vez, cada vez no llegan más, así es que, ya saben, gracias por regresar, acuérdense de suscribirse a nuestro canal, y si quieren más confesiones, más videos de confesiones, no tienen que esperar a que yo ponga el post en mi Instagram, mándenme sus confesiones por mensaje por Instagram, aquí les voy a poner mi Instagram, ok, y estoy como la seario 81 en todas las redes sociales. Y arrancamos. Sorry, hoy no fue McBank, ya comimos. Prefirió una mujer ir a comer al restaurante porque ya nos andamos muriendo de hambre. Sí, confieso que a veces me hago la enferma con tal de no echar lonche a mi esposo. Pero hoy sí eché. El otro día les dije que son las que merecen cárcel. Vamos a hacer eso de no echar lonche, oigan. O sea, y luego hacerte la enferma para no echar lonche. Qué huevoncita eres, amiga. ¿Qué tal que tu marido se va todo preocupado, verdad? No, y qué tal. Al trabajo. ¿Qué tal si hay una lonchera sexy por ahí? ¿Va a ir a comprar con la lonchera sexy? Eso es lo menos a mí no me importaría con tal de que comieras y no me estuvieras fregando a mí. Tú estás en la misma situación que la amiga. No, yo sí te echo. ¿Y nunca estás en la enferma, verdad? No. Pero muy mal hecho, amiga. ¿Por qué no ser sincera con tu marido? ¿Sabes qué, viejo? Hoy no tengo ganas de echar lonche. Cómprate algo por ahí, ya. Se acabó el problema. Sincero uno. Qué huevoncita eres, amiga. Próximo. Tengo una cuñada que siempre que viene a mi casa le gusta estar viendo toda mi casa. Y me molesta. Le gusta estar viboreando, amiga. Como viendo qué. Como viboreando si tienes limpio. O qué son las cosas que tienes. O es como envidiosilla. Es que si hay gente bien pinche fisgona que todo quiere ver. Es que, bueno. Yo creo que todos somos iguales. Cuando entramos a una casa nueva siempre estamos viendo a ver qué hay. A ver qué nos gusta. ¿Maybe le gusta cómo decoras? O sea, ver las fotos de antes o ver. ¿Qué fotos de antes? O sea, las casas ya tienen fotos de colgadas o la madre. La gente que no es tóxica y toma sus fotos. Yo así soy cuando voy a una casa me empiezo a ver todo también. Ay, tú eres así en todos lados. O sea, eres bien víbora. Pues que no te moleste, amiga. Tómalo como un complement. ¿Qué tal que le gusta cómo tú decoras? Tómalo como... No, no le gusta cómo decoras. Es víbora y es víbora, hombre. Ya. El esposo de mi cuñada quería algo conmigo y lo mandé. Qué bueno que lo mandaste a la fregada. Eso era lo que tenías que haber hecho desde un principio que él te quiso tirar los perros. ¿Por qué? ¿Es lo que dijo? ¿Por qué? No, o sea, no dijo que hubo... Entre familia, no, no, no. Qué está cabrón. Aunque no fuera entre familia, tú eres una mujer casada. Y aunque estuvieras tú soltera, él está casado también. O sea, tú le hubieras dicho a la cuñada. Yo sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ella, decirle a la cuñada. Pues tan siquiera a tu esposo. Sí, dile que te valga madre lo que se vaya a armar, pero... Pinche vato puerco no debe andar haciendo eso. Porque si mira que tú no dijiste nada. A ver si le gusta. Ajá. Uno como hombre es lo que va a pensar. Si no dijo nada es porque le gustó. Entonces te vas a seguir insistiendo. Mejor corta el pinche listón de una vez. Y que arna a Troya. Chingue a su madre la familia. A mí. Tiene que... Uno tiene que ser sincero como es la gente. Pues sí. No puedes andarle tapando... No. Tapándonos con un dedo. Pero anyways. Pero muy bien por ti. Por mandarlo a la fegada. Hola hermosa. ¿Cómo le haces para mantener tu matrimonio? A mí me fueron infiel. Ay amiga. Si te fueron infiel. Fue porque ya no hay amor. Todo el hombre que engaña es porque ya no hay amor en su pareja. ¿Por qué más la va a engañar? Porque más anda buscando afuera lo que tiene la casa. Y yo amiga. ¿Cómo le hago para mantenerme en matrimonio? O sea. Yo no tengo... Yo no tengo una fórmula secreta. Nuestro matrimonio es como cualquier... Yo no tengo... Te digo nada secreto. O sea. Somos como cualquier matrimonio. Corro el mismo riesgo que tú. Que un día Lázaro se... O sea. Se canse de mí. Me ponga el cuerno también. Aunque espero que no. Yo siempre le he dicho a él. Que el día que él quiera otra cosa... No creo que yo le... Que algún día le llegue a poner el cuerno y de ahí. Porque la mujer que me gusta... Creo que nunca me va a... Me va a apelar. Resignado quedarme aquí. Whatever. No te dejes caer nada más por esa infidelidad. Sigue adelante. Hay muchos hombres en esta vida. No nada más hay uno. Que ya no quieres dar confesiones. Porque siempre terminas de aguñar. Regañar. Así has de ser, eh. Así has de ser. Una vez que mandaron unas medias pinches maníacas o... Ha de ser infiel. De que le engañaste a tu marido. Porque yo odio la infidelidad. Mi esposo me fue infiel. Y lo perdoné. Ay, amiga. Pero ahora... Pero ahora no hay mucha confianza hacia él. Por eso no sabe perdonar una infidelidad. Porque ya no va a haber confianza. Si a mí mi esposo un día me llegara infiel. Llegar a ser infiel. Yo no la perdoné. Porque el día... Que vivía. Estamos en la intimidad. Yo voy a estar pensando... ¿El vato a qué la tendría más grande? ¿O por qué buscó otra riata? ¿Por qué me engañó? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Cómo se le hacía aquel vato? ¿Cómo la ponía? ¿Cómo le gustaba que lo...? O sea, tú ya lo vas a tener todo eso aquí en la pinche mente. Entonces, por eso yo creo que una infidelidad no se perdona. Porque ya no vas a ser feliz ni tú, ni la mujer. O mejor una infidelidad. A chingar su madre. Cada quien por su lado. Y así te quitas de estar pinche quebrándote la pinche maceta. Ese es mi punto de vista. He dicho, caso cerrado. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Lázaro. Yo pensaría lo mismo. Exactamente lo mismo. Si alguien a mí me fuera infiel, a mí me va a pasar todo eso por la cabeza todo el tiempo. No creo en los hombres que cambian. En esa forma, no. Un infiel nunca cambia. Te lo va a hacer una vez y como tú ya lo perdonaste, va a quedar bien puesto. O sea, te la vuelve a hacer. Ya tengo 21 años de casada y ya no siento deseo de tener sexo con él. ¿Qué hago? Ya no lo quieres, por eso ya no tienes deseo. No. ¿Cómo no? Hay mujeres que les va el... El apetito sexual. No creo. Ay, bueno, ya de viejo. Por eso es... Pero ya está joven. ¿Cómo sabes? Pues no dice ahí. Ah, tiene 21 de casada. De casada. Yo que tú trataría de hablar con tu doctor. Tal vez es algo médico. Tal vez no es tu esposo. ¿Sí me entiendes? Ay, anda una puta mosca. Las odio. O no eres ni tú misma. Es algo físico y tú te estás culpando a ti. No hagas eso. Platica con tu esposo. Platica con tu ginecólogo. Tal vez eso te ayuda. Y puedas salvar tu matrimonio. Esto es una parte muy importante del matrimonio. Yo es que un marido que no una mujer no lo da, pues... Busca por otro lado. Entonces después no te andas quejando que te puso el cuerno. Porque lo que no hay en la casa, uno lo busca por afuera. Es que dale pinche panocha. Mira, al cabo esa nunca se acaba. Yo tengo como 20 años tratando de tapar ese hoyo y nunca lo pude tapar. Me siento súper mal. Ya muchos intentos para quedar embarazada y nada. Amiga, sigue intentando y nunca pierdas la fe. De que te vas a sentir mal, te vas a sentir mal. Algún día te va a tocar, ya ves nosotros tanto tiempo que tardamos. Amiga, te vas a sentir mal. Porque uno de mujer, lamentablemente desde chiquitas nos crían para tener ciertos propósitos en la vida. Por ejemplo, casarte, ser madre, tener hijos. Es el sueño de tu mujer. Disculpame, pero no. Hay muchas mujeres que no quieren tener hijos. Yo hasta ahorita no he conocido ni una. Yo sí. No, es inevitable que te sientas mal. Cuando estás tratando de hacer algo y no lo logras y no lo logras, uno se siente como que está fallando en algo. Te frustras. Pero no hagas eso. Lo único que haces es ponerte estrés innecesario. Tal vez es algo médico. Busca ayudas diferentes, opiniones y trátale con todo lo que se pueda. Exactamente. Aquí en YouTube nosotros hicimos un video del doctor que usamos. Te invito a que lo mires. Es un excelente doctor. Si te interesa, ahí está lo que nosotros aportamos para usted. Está la información, está el video, ahí está todo. Le puse el cuerno a mi pareja con mi ex hace un año. Me arrepiento porque lo amo. No lo ama. Si lo amaras no le hubieras hecho eso. Así es que no estás echando mentiras. Una mujer que ama no engaña. Pienso también que hay gente que comete errores. Tan, tan grandes así. En los cuales pues te arrepientes. Tal vez tú esto lo clasifiques como un error y lo que tú quieras. Lo único que puedo, o sea, lo único que te va a hacer sentir mejor lamentablemente es decirle la verdad. Y vas a tener que lidiar con las consecuencias. ¿Cómo sabes si tu esposo tiene otro en Estados Unidos? Yo estoy acá en México. Ay amiga, amor de lejos es de pendejos. Yo digo que sí debe tener. Amiga, no tengas dudas. Porque un hombre, un hombre que ya probó ver hija no puede estar sin tener esa madre. No mojo, a lo mejor no una relación. Pero sí se ha de echar su carnita al aire. Su carnita al aire. De que tiene otra que no. Y tú no tienes otra por, otro por allá. Entonces cincho de que, ponle que no tenga una pareja que no iba con alguien o que no tenga una relación estable con alguien acá, pero de que se echa su carnita, se la echa. Confieso que mi marido es espectacular en todo. Es el amor de mi vida, mi alma gemela. No somos nosotros. Ah, soy tu alma gemela. Sí. Sí, May. No más que doble. Ya me dijiste gorda. No. Oye, te dolió la mano. Pinche pierro. A ver, otra vez. Ah, vale. Ay, chacatón. ¿Termina el video? Estoy muy triste. Te me ocurrió presentarme a casa de mi mamá para acompañar y no me dejó pasar. Me dijo así. No, Rosa, no, ya te dije que no. Y me sentí tan mal. Me duele el corazón porque yo siempre he sabido que mi mamá no me quiere. Y ahí estoy de tonta. Lamentablemente hay madres desnaturalizadas. Para mí eso es ser madre desnaturalizada porque yo nunca correría a mi hija ni nada por el estilo. Así mi hija fuera una prostituta, una drogadicta, una borracha. Yo nunca le cerraría las puertas de mi casa. No. ¿Por qué no te quiere, amiga? Porque sangre es de mi sangre y yo siempre la voy a querer como sea. Claro que voy a tratar de regañar. No, me cae a mí en la cabeza porque una madre no puede querer a su hijo. No estés triste por cosas de las cuales tú no tienes control. Controla todo en tu vida. Hay cosas del... Pero qué feita de modos tu mamá, la mera neta. Señora, si está viendo esto. Qué mal, señora. Platique con Dios. Le hace falta. Sí. Le hace falta hablar con Dios y aceptar a su hija. Porque ni un pinche perro abandona a sus cachorros. Dios, yo no sé cómo hay mujeres así, de mal corazón. Que mi mejor amigo es mi ex novio y mi esposo no sabe que fue mi novio. Yo no le veo nada malo. Pues no, pero o sea, que tiene que estar... Lo que yo le veo de malo es de que no le digas a tu marido. Que fue tu novio. ¿Por qué no le has dicho todavía? ¿Quieres todo algo con tu ex? ¿Hay algo ahí que no estás diciendo? ¿Hay algo todavía? Se me hace que sí. ¿Por qué? ¿Dónde fue Hugo? ¿Por qué quieres seguir siguiendo con esa amistad? Ajá. O sea, yo cuando terminaba... Es más importante tu matrimonio que eso. Yo cuando terminaba con una noviecía, yo no la quería volver a ver. Ni siquiera le volvía a hablar. No, que yo fui tu última novia. Bueno, una que tuve de México, otra. Aparte de ti, nomás. Ajá. Yo no sé por qué hay gente así. Yo cuando dejaba así una novia, ya lo que... La chancla que yo tiraba... Ya lo ha pasado. La chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. No me interesa. No, pero si sigues ahí es porque algo quieres todavía con el ex. ¿Por qué no quieres dejar ese lazo y soltarlo? ¿Es más importante tu matrimonio o no? A veces quisiera tener a alguien más porque mi esposo es aburrido. Pues termina tu relación con tu esposo si quieres tener algo en más. Así de fácil. Pero dice que nada más a veces. Nada más a veces es aburrido. No siempre. Ay, amiga, pues no, también no lo quieras. Amiga, pues todos somos aburridos en algún momento. De vez en cuando. O sea, no todos felicidad en un matrimonio. Tienes momentos aburridos. Tienes momentos de enojo. Tienes momentos de pasión. Momentos de pelea. Momentos de risa. De todo tiene que haber una relación. No, no más es alegría y sexo. Mamá se la pasa criticándome. Ya me tiene harta si crees dueña de mi hijo. Girl, no te dejes. Tú eres la mamá de ese hijo. Estoy tan harta. Y hasta la madre acá también. Yo de todas las mamás perfectas. O sea. Cada quien va a creer a su hijo a su criterio. Deja que si ella te quiere dar una sugerencia. Está bien. Pero no quiere decir que tú la tengas que tomar. Y yo decir. Pues también depende. Como mejor como sea con su hijo. Pero bueno. Si ella es su madre. Ya sabe como es con su hijo. Lo que pasa es que las mujeres que ya crearon un hijo. Se creen expertas. Porque ya crearon un hijo. Más. No. Como ellas saben que crearon ese hijo bien. Sí. Nada más porque se creen mamás perfectas. Pero todos los hijos. Todos tenemos defectos. Todo dile. ¿Sabes qué? No me gusta que me estés diciendo lo que tengo que hacer con mi hijo. Es mi hijo. Yo lo creo como yo quiera. Si no quieres herirle sus sentimientos. Entonces aprende a no tomarlo en serio. Pues sí. Que todos te resbalen. Porque yo entiendo que muchas veces no quieres herir los sentimientos de tu mamá. Solamente deja que hable, hable, hable. Y no puedes hacer yo. Mi suegra siempre se la pasa comparando a mi hija. Y a los hijos de mi esposo. Que no son míos. Y ella siempre hace diferencia. Y me da coraje. Y mi niña no la quiere. Siente el desprecio que ella le da. Y ha dicho varias veces que no es de mi esposo. Y me encabrono. Es una suegra tóxica. No, yo pienso que muchas de las veces. La mayoría de los abuelos así son. Quieren más a los nietos de las hijas. Porque dicen que nietos de hijas, nietos serán. Y nietos de hijos en duda estarán. Pero los niños, ¿qué culpa tienen? Yo sé. No tienen nada que estar diciendo los niños. Desgraciadamente, sí hay muchos abuelos así. Pues te digo que es suegra tóxica. Porque son sus pensamientos que con los nietos de las hijas no hay duda. Que son sus nietos. Amiga, y si yo fuera tú, para que se le quite lo pinche tóxica. Yo no llevaba a mis hijos alrededor de ella. Pues sí. Es lo que quiere. Dile tú, ¿sabes qué suegra? O le para su pedo, o ya no va a ver a mis hijos. Y ya. Tú tienes todo el derecho como su madre de defenderlos. Ellos no se pueden defender porque ellos no saben que su abuela está haciendo mal. Como tú dices, ella siente el desprecio. Bueno, entonces a lo mejor sí sabe. ¿Y por qué tú no protegerla de eso? Yo el día que le hagan una cara a mi hija, mira. Última vez que se para en ese lugar. A chingar a su madre. Junto conmigo y pues el gordo si quiere es que siga. Pero mientras ella tenga a su madre que la defienda. A mí me vale que nadie la quiera. Con que yo la quiera y su padre la quiera. Con eso basta. Con eso más que basta y sobra. Defiende a tus hijos, amiga. Ellos están chiquitos. Ellos no saben. Ellos no saben alzar su voz. Ellos no saben. Son unos inocentes. No tienen a nadie más que a nosotros. ¿Se les hace normal que una persona quiera tener relaciones todo el tiempo? O que piense en sexo todo el tiempo. Pues sí. Hay gente que es así. Enferma sexual. Yo no sé. Bueno, ya no. No, pero es normal. Y pues digo que a quien le dan pan que llore. Pues complácelo. Pues parece que su pareja. No le hace que teje bien pinche rosada. Hay una enfermedad que se llama ninfómana. A lo mejor es ninfómana, no él. ¿Es la mujer? ¿A lo mejor es ella? Una mujer te lo mandó. Es su pareja. No, no dijo nada de su pareja. Tú siempre andas agregando. Madre. Tú no te pones atención. A ver. Se te hace normal que una persona quiera tener relaciones todo el tiempo. O que piense en sexo todo el tiempo. Entonces es ella. Es ella la que es así. Es lo que te estoy diciendo. Chiria cachonda. Bien partida. Mira tú dale gusto al gusto, gusto al cuerpo. Y cómprate juguete si no encuentras con quien y métete un juguete. Hay un juguete nuevo que está por todo TikTok que yo me lo quiero comprar. Próximamente viene. Pero no es para mí, es para que lo uses conmigo. Ajá. O sea, para que tú lo uses conmigo. Ok, no. Se va a hacer que me quieras meter en el pinche fundido. No. Ok. Si es para ganarlo contigo, sí. Y se los voy a enseñar cuando lo compre. Lo quiero y lo voy a comprar. ¿Eso qué tenía que ver con la pregunta? Pues tú te vas por otro pinche lado de bolada. Ya te confesaste tú sola. ¿Qué quieres un juguete? Me emocioné, me emocioné. Discúlpame, discúlpame. Me perdí, me perdí. Mi esposo me tiene harta. De todo se queja. Esta soy yo. Soy yo. No estabas leyendo nada. Esa es la convención. Que lo deje. Pinche vato panochón. O sea, pues es que le hará el marido harta de qué. Que se queja de todo. Es que también cómo va a ser ella. ¿Qué tal si es una pinche vieja tóxica y pinche vieja que todo reclama, vieja que todo le cae mal, vieja que acabo hablando de ti? Te vayamos. No tenemos consejo para eso. No, porque somos iguales. Y aquí estamos. Aguántate. Aguántate, mara. Aguanta, corazón. Una noche de copas, una noche loca. Aguantate de Jenny.805.godoy. Hola amigos, no es confesión, solo les quiero decir que gracias por alegrarnos el día con sus lives. He estado teniendo malos días. Perdí a mi bebé. Tenía 12 semanas de embarazo y de tanto sangrado me tuvieron que hospitalizar. Perdí mucha sangre, pero aún así no me perdí sus lives. Gracias por hacerme mis días, se les quiere familia, hermosa. ¡A su madre! ¿La mataste? No, anda. ¡A madre! Pero un susto sí le saqué. Muchas, muchas gracias por vernos, por seguirnos. Gracias a ustedes. Y nos da gusto que con nuestras pendejadas alegramos a la gente. Yo no sé cómo, pero las alegramos a lo que dice ella. Y siento mucho por la perrilla que pasaste. La verdad no tengo palabras ni... Y sé que no hay palabras que te puedan consolar. Sigue adelante. Dios es grande, te va a ayudar y vas a ver que vas a tener tu Rainbow Baby pronto. Pero muchas gracias. Un beso. Gracias por vernos. Dos besos. A todos, para todos, todos. A todos los que nos miran y les alegramos el día. A los que no les alegramos el día, que chinguen su madre. ¡Qué aburridos! Porque nosotros somos, o sea, alegres. Me casé en mayo sin estar enamorada. Long story quiere decir... Que tiene una historia grande. Larga. Eres interesada, ¿verdad? Por algo te casaste. Porque si no hay amor, hay interés. No, no te casas sin amor. No, mira. No hay cantidad de dinero en el mundo que compres la felicidad. Ayuda. Sí ayuda. Claro que el dinero ayuda. ¿Verdad, Grace? Sí. Así es. Sí ayuda. Pero no compras la felicidad, amiga. El dinero no te va a hacer que te guste tu marido cuando te la están metiendo. Si no estás enamorada de él, si no... O sea, quiere decir que no te gusta, no nada. Y más jodido si se casó sin amor y no hay dinero. Exactamente. Y si no es por dinero, un poquito peor. Date un balazo. No es cierto. Por favor, nadie se suicide. Nadie no va a... Estos son los dos opiniones. ¿Cómo se puede casar uno sin amor? Quiero tener un posparto tranquilo y en paz, pero mis suegros no me van a dar chanza. Vamos a hablar de esto un poquito. ¿Qué es posparto? Después de un parto. Cuando uno se anivia y tiene su bebé, es verdad, lo último que quieres es estar viendo gente. Lo que quieres es venir a la casa y descansar. ¿Qué dices que tus suegros ni chanza darán? ¿Ya están viviendo ahí contigo o qué? Pues yo creo que o ella vive con ellos o ellos viven con ellas. Sí, ese es el caso, amiga. Métete al cuarto y tú descansa. Deja que disfruten al bebé. Más, hay otro lado. Sí da gusto que tu familia venga y conozca a tu hijo. Porque es el nuevo integrante de la familia. Da gusto ver que se interesan en tu hijo. A lo mejor tal vez no ahorita te sientes así como que un poquito abrumada, pero ya que tengas la bebé o el bebé, vas a querer interactuar un poquito más. Dale tiempo al tiempo, no te preocupes por cosas que todavía no pasan. Espérate a que llegue el momento para que estresarse por cosas. A lo mejor cuando te alivies del bebé vas a estar tan consumida de amor por él que ni te va a importar. Nosotros llegamos con Hanna, mis cuñadas de volada vinieron a conocerla. Y, o sea, a mí no me importó. Gracias a Dios yo me sentía bien para pararme y platicar con ella. A lo mejor si tú no te sientes bien, pues dile a tu esposo. ¿Sabes qué? Tú atiende a la familia, ¿verdad? Pues sí. Y yo me quedo acostada. Y estoy segura que te va a entender. Miga, dame un consejo. Mira, yo tengo a mi mamá y me quiero ir a quedar una semana con ella porque se va a quedar solita. Porque mi padrastro y mis hermanos van a ir a México a visitar a mi abuela que está muy enferma. Y pues mi mamá no puede ir. Y mi esposo ya me dio permiso. El mismo me lleva para que me quede con ella la semana. Y pues ya luego voy a regresar para mi casa. Pero me siento triste porque parece que a la familia de mi esposo no les parece bien que yo vaya con mi mamá. Y pues mi mamá me dice que no me preocupe, que ella va a estar bien. Y que si no puedo ir, que no vaya. Que porque le da miedo que le pase algo a mis niños estando yo con ella. Pero la verdad, amiga, yo no tengo corazón para dejar que mi mamá esté sola por una semana. Y aparte yo sé que ella va a estar bien. Pero lo que me da miedo es que ella tiene un problema en el corazón. Y apenas hace 10 meses lo operaron. Y pues como te digo, mi esposo ya me dio permiso. Pero me siento como que soy la mala por dejar a mi esposo solo. No estás haciendo nada malo. Que te valga madre lo que piense la familia de tu esposo. Exactamente. Es tu madre. Como tú dijiste, tu esposo ya te dio permiso. Ese es el que cuenta. Él está de acuerdo. Él es el que cuenta. Los demás son un cero a la izquierda. Que opinen los que se den sus rechingadas ganas. Es más, enséñales mi video. Sí. Dejen de estarse metiendo en la vida de mi amiga. Ella y su esposo ya hicieron un convenio. No sean tan pinches metiches en las relaciones. A ustedes, ¿quién chingado les dice cómo correr su matrimonio? Exacto. O sea. Hay gente así de metiche. No, amiga. No importa que sean suegros. No importa que sean sus hermanos, sus cuñados. No. Fíjate, hasta buena gente eres por tan siquiera considerar y tomarlos en cuenta. Cuando ni eso se merecen. Si yo fuera a ti me valdría madre lo que los suegros pensaran. Yo voy a ver a mi madre y primero está mi madre que hay esos pinches gente. Exactamente. A tu esposo no es un niño. Y tu esposo ya tiene. No le va a pasar nada porque se queda solo una semana. Y ya te dio el consentimiento. ¿Qué más quieres? Aparte. Mándalos a la chingada. Ves, amiga. Cuida a tu mami. Tu corazón va a estar en paz porque cuidaste a tu mamá. Y todo bien. Tu esposo está bien. Que la gente se enoje. El rato se les va a pasar. Y si no se les pasa. Ya la chingada. Ya hablen. Soy la de la otra vez que su marido casi nunca la hacía venir. Ay, amiga. La de Desahogados parte 2. Tenemos 6 años de casados. Con él fue mi primera vez. Con el único hombre que he estado. Él trabaja en Estados Unidos. Y yo y mis dos hijos estamos en México. Lo vemos a lo mucho 3 a 2 meses por año. Yo disfruto el tener intimidad con él. Lo amo. Pero son contadas las veces que me ha hecho venir. Muy, muy pocas veces. Le digo que yo quiero sentir ese placer. Y me dice que sí que me hará venir. Y nada. Dice que yo no me concentro. ¿Cómo les digo? Casi no tengo experiencia. Un consejo. ¿Será que yo no puedo? O no sé. Las pocas veces que me he venido. Yo estoy arriba de él. Pues si así te vienes, amiga. Pues súbete cada vez que quieras. Pues sí. ¿Para qué batallas? Obviamente él no va a hacer nada al respecto. Porque si le estás diciendo. Y él te está echando la culpa a ti. Déjame decirte que son pocos los hombres que hacen que la mujer se venga. Y los que lo hacen es porque ellos le ponen el empeño. Que cuando estás teniendo relaciones con tu pareja. Tú estás concentrado en ella. En lo que estás haciendo. Y a lo mejor está concentrado en otra pinche cosa. Porque también eso necesita de concentración. Que la mujer se pueda venir. Ella te tiene que ayudar. Yo sé, amor. Pero no. No es cierto eso. ¿Por qué? Porque vamos a estar nosotros echando pata. Y tú pensando. Chingada madre. Se me olvidó apagar la luz. Hijo. Eso le paga en chipado. La tarjeta ya viene. Y yo un putiza. Y tú pensando en eso. No te vas a concentrar. No te vas a venir. A lo mejor así le pasa a esta mujer. Está pensando en otras cosas. Si tu esposo te está haciendo sentir rico. Te lo saca de quien quiera. No. No que te lo saque. O sea. Tu concentración regresa a eso. Pero si a lo mejor esta mujer es de interca. Y sigue en los pinches. Ay no manches. O sea. Cuando tú te está haciendo sentir rico. Rico. Porque como dice que cuando ella se sube. Si se viene. Es porque ahí si se está concentrando. Porque ella se está matando sola. Porque ella se está moviendo. Y cuando el marido le está dando. Pues no. Está en otro pinche mundo. Lo que pasa es que también no. Si eres tú. Tal vez que eres de las mujeres que necesita estimulación. Clitorial. Para venirte. Cúmprate un pinche vibrador y úsalo con tu marido. Son pocas las mujeres que se vienen nada más con penetración. Hay muchas que necesitan también estimulación en el clítoris. Entonces. Tal vez ellas de esas cuando te subas. Pues ahí si te haces. O sea. Te toca arriba. Esa posición sí. Por eso. Por eso siempre te viene. Cualquier mujer cuando se mata sola. Se viene más rápido. Porque. Ahí hay más. Se toca. Se rosa más el clítoris. Tú tienes el control. Tú tienes la fricción. Tú tienes todo. O sea. Mira. Fue la cuenta que sí. Así. Y aquí está rozando. Entonces esto rosa el de este clítoris. Y por eso la mujer se viene más rápido. Así. Así. Sí. O dile a tú mismo Mariano. Que cuando te está atando. También te esté jugando el clítoris con el dedo. Que te la chupe. Que te estimule él. Que te chupe el clítoris. Que te chupe todo. ¿Cuál es un tip que te damos? O sea. Él puede usar su dedo. Su lengua. Y si no. Pues. Mátate tú sola todo el tiempo. Y así vas a ser feliz. Y esos pinches casos. Como me alteran. A veces no sé. Si seré buena en la cama. Denme tips. Ayúdenme. Jeje. Eres de las que nomás. Echen y se abran de patas. Mira porno. Hey. O cómprate el camasutra. Y ahí tú aprendes bastante. Cuando algo río. Estábamos así todos pendejidos. Pues yo no. Tú era la pendejía. Cuando estábamos así todos pendejidos. Mirábamos porno para aprender. Oye. Sí da. Y luego compramos el camasutra. Y luego. Y luego. Otro libre. Tenemos una colección de libros. Éramos unos expert. Somos unos pinches animales sexuales. Si eres un matrimonio joven. A lo mejor es por eso. No sé si decía una confesión. Pero quiero saber tu opinión. Yo tengo 19 años. Y mi esposo tiene 33. Tenemos una hija. Él nunca ha tenido hijos. Y para los dos es primera hija. La diferencia es que él. Es de Estados Unidos. Y vive allá. Y yo estoy viviendo actualmente. Con mis papás en México. ¿Por qué? Él nos va a arreglar papeles. A nuestra hija y a mí. Solamente que a veces no sé qué hacer. A veces me siento incómoda. Seguir viviendo aquí con mis papás. Pues como dice en el casado. ¿Cuánto casa quieres? Pero pues. Pero por otro lado. No me salgo de la casa de mis papás. Porque no quiero vivir sola con mi niña. Como tú sabes. En México es mucha delincuencia. Y me da miedo vivir sola. Él viene a vernos cada tres semanas. Cuando agarra dinero. Mis papás nunca me han dicho nada. Ni he tenido problemas. Al contrario. Ellos encantados con su nieta. Pero siento que a veces los molesto. O que dicen en su mente que ya me vaya. Amiga. No te estés haciendo cosas en la cabeza. Y si. Siento que cuando alguien quiere que se vaya. Quiere que te vayas de tu casa. Te dice. Déjame decirte. Y espera que todo sacrificio tiene su recompensa. A lo mejor tu marido. Ahorita estaba batallando con eso del proceso. Pero algún día te va a llegar el tiempo. De que tú ya puedas estar acá con él. No te desesperes. Y piensa también en tu hija. Que como dices tú. Que no quiere estar sola por la delincuencia. Mejor sigue con tus papás. Porque como dices tú. Como está la delincuencia. Está cabrón. Vivir dos mujeres solas. Imagínate. Si tus papás quisieran que te salieran. O como ya te hubieran dicho. A veces los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos. No creo que tengas algún problema con tus papás. Pero. Siento que la que tiene el problema. Que ya quiere su casa propia. Eres tú. Pero. También pídele pruebas a tu marido. De que sí está en trámites. Y que está avanzando. O sea. No te vayas tardando una masa tole con el dedo. No te va a estar. Se tenga ahí esperando como menta. Años y años y años. O sea. Hay procesos que se tardan años. Pero si tú estás en México. No se debe de tardar años. Porque tú no hiciste nada malo. Tú estás en México. La verdad me está dando un riqueo. A mí me cae gorda mi suegra. Para todo quiere andar mimando a mi esposo. Lo trata como niño chiquito. Y apenas acaba de tener un bebé a sus 47 años. A pesar de ya estar vieja. Se esperó mucho tiempo para tener más. Da vergüenza la neta. Amiga. Pero en fin. Ella. Le dice papi. Mi amor. Yo creo. Para darme celos a mí. Tiene un niño de un año. Nació un día después de el cumple de mi esposo. Y ella siempre dice que quería que naciera el mismo día que nació mi esposo. Y le compra cosas tan chiquito. Por ejemplo zapatos. Que porque mi esposo antes tenía esos zapatos. Por eso se los compra. Y le hace su. Pelo igual. Y dice que se parecen mucho. Por eso no la soporto. Y menos ir a su casa. Ella siempre cuando salía con ella me decía. Y hace. Y hace mi gordo. O sea mi esposo. Y yo pues trabajando. Y una vez los acompañé al doctor. Y me estaba chingue y chingue. Oye mándale una foto a mi gordo. Miente. Dile que estoy embarazada. Para que se enoje. Porque dijo que si. Quedó. Se iba a enojar. Pero no está. Pero ella. Le mandó la foto. Porque ese día le sacaron sangre. Discúlpame. Pero la que está mala. Quieres tú. Es una mamá. Una madre cariñosa. ¿No? Exactamente. Es una mamá. Que quiere mucho a su hijo. No tienes por qué encelarte. El amor de madre y el amor de esposa. Es totalmente diferente. Chiquea a su esposo. Lo único que te dan son celos. Pero por qué. Tú le tienes celos. A su suegra. Y. Le hiciste el comentario. De que ella ya está vieja. Y que tuvo un hijo. A los 47 años. A la persona equivocada. Porque yo tengo 40 años. Y yo acabo de tener mi hija. Y mucha gente dice. Que ya estoy vieja. Y pues a mí ni tu suegra. Ni yo. Se me hacen viejas. Cada quien tiene a sus hijos. Cuando quiere. Y cuando puede. Ese es mi punto de vista en eso. Yo no le veo nada de malo. O sea. No tiene nada de malo. Que su mamá. Chique. A su esposo. Si te cae mal. No vayas con ella. A ningún lado. No andes con ella. Y ya. No seas hipócrita. Exactamente. Aquí la que está quedando más mal. Eres tú. Porque tú eres la hipócrita. Que anda con ella. Para todos lados. Y luego. Y te cae mal. Hipócrita. Ella lo único que está haciendo. Es querer a su hijo. Nunca dijiste en ningún momento. Que su. Que tu esposo tenía mamitis. Lo cual. Eso yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. En cuando los esposos. Tienen mamitis. Y todo eso. Nunca mencionaste nada. De tu esposo. Obviamente. Él no tiene un problema con él. Entonces. Porque tú tienes que tener un problema. Con eso. Es su madre. Y recuerda esto siempre. Las madres. Su madre. Siempre va a ser su madre. Más tú no siempre. Vas a ser su esposa. Puede llegar el día. En que se canse de ti. O puede llegar el día. Que tú te canses de él. Y se divorcie. Y su mamá va siguiendo su mamá. Su mamá siempre va a estar ahí. Es que no te. Es. Es la peor estupidez. Cuando. Una. Nuera. Se pone a pelear con la mamá. Porque eso. Nunca va a cambiar. O sea. Al menos que digas tú. Que es una suegra toxicísima. Bueno. Mentiche. Pero no dijiste nada de eso. No dices que chequea mucho. No es que lo chequeas todo. Lo que pasa es que te dan celos. Pero no tienes por qué sentir celos. Es su mamá. Tú la estás viendo como si fuera ella. Otra mujer. Ella no es una mujer cualquiera. Ella es la mamá de tu esposo. Antes que nada. Felicidades por tu bella familia. Me gustaría que me aconsejaras. O al menos me leyeras. Mis suegras. Estuvo de visita hace un par de meses. El tiempo que estuvo aquí. Todo bien. Pero cuando llegó mi papá. Y mis hermanos a mi casa. No salieron bien las cosas. Porque mi papá. Y uno de mis hermanos. La ignoraron. Según ella. Por lo que se fue de mi casa. A quedarse con otro de sus hijos. Ayer la señora le habló a mi esposo. Preguntándole que si realmente era feliz. Aquí en Texas. Y conmigo. Que porque ahora que ella estuvo aquí. Vio que todos le hacían caras. Según ella. Que mejor me dejara. Yo me noqué demasiado. Y le hice muchas cosas a mi esposo. La mayoría de cosas silientes. Que le dije. Ni las recuerdo. De tanto coraje que traía. Y desde ese día. Que habló con ella. Y discutimos. Yo estoy durmiendo en otra recámara. Y no nos dirigimos la palabra. Tenemos dos hijos. Y un niño de seis años. Y una niña de dos años. Todo por una suegra. No dejes que esas cosas te afecten. No pusiste que te respondió tu esposo. Después de que. De que tu suegra habló. Y le metió eso en la cabeza. Si ella ahí. Quiere decir. Pues que no la toma en cuenta. Que tiene que ver. Que la hayan ignorado o no. Que le importa a ella. Que tu papá y tu hermano la quieran o no. Pues si. A ella que le valga madre. Que no son nada de ellos. Es tu papá y tu hermano. Vienen siendo nada de ellos. Pero así. Ese es un problema de ella. No dejes que el problema. Toda la vida que tú. Que tú la hubieras ignorado. Entonces está bien que se quejara. Pero o sea que. Sí. Tú simplemente le has dicho a tu amigo. Pues mi papá y mi hermano. No son nadie para quererla. Sí. ¿Por qué la van a querer? No dejes que el problema de ella. Afecte tu matrimonio. Afecte tu matrimonio. No le des ese gusto. Sí. Porque eso fue lo que hizo ella. Al querer meter cizaña. Y a lo que le está diciendo. Que ya te deje. No le des ese gusto. Más coraje le va a dar. Que te mire y espérenle así. Como que si no hubiera pasado. Más coraje le hubiera dado. Al igual. Que si. Vamos a decir. Que tus. Que tus papás. Y tus hermanos. No quieran a tu marido. Con que tú lo quieras. Es lo mismo. Es más que suficiente. Con que tú lo quieras. Salte de esa recámara. Ves y platica con él. Y arreglen sus problemas. Porque. Vale la pena salvar tu familia. Que hacerle caso a un chisme de suegra. Tengo 22 años. Un niño de 4 años. Y en dos semanas. Nace mi segundo baby. Llevo. Con mi pareja 7 años. Y hemos tenido nuestros problemas. Y pleitos. Pero los arreglamos. Y aquí estamos. Lo malo es que en mis embarazos. Chocamos mucho. Se pone mamón en pocas palabras. Siempre me hace sentir mal. No me ayuda nada en la casa. Cosa que no debe ser. Porque en la casa vivimos los dos. Los dos ensuciamos. Y hacer su parte también. Lo que les corresponde. Lo que le corresponde. Eso nos ha dicho. Una especialista en parejas. Porque hemos ido a terapia. Pero aún así. Él no entiende. Y piensa que él está bien. Cuando no es así. Y ya no sé qué hacer. Aunque hablemos. Y él me diga que va a cambiar. No lo hace. Y hasta de mal. En peor va. Con decirte que aún no tenemos nada. Para recibir a nuestro baby. Porque siempre soy. La que tiene que proveer. Y conseguir todo. Tú tienes que exigirle. Hablar con él. Porque un matrimonio de dos. ¿Cómo está eso de que no te ayuda ni con? Vamos a poner. Con los hijos. ¿Tiene más hijos no? No. Tiene dos hijos. Bueno. No te ayuda nada en la casa. Vamos a poner que no te ayuda nada en la casa. Que no haga nada. Pero no proveer para sus hijos. Esto es para que lo quiera. Pinche holgazán. Mándalo a la chingada. Si no quiere proveer para tus hijos. Quiere decir que no quiere trabajar. Yo no sé cómo hay hombres. Que son así. Teniendo hijos. No se preocupan por tenerle. Su sustento a sus hijos. Les vale madre todo. Yo me quedaré sin tragar. Pero a mi hija no le hace falta su leche. Saca las uñas por tus hijos. Pero a la que provee. Provee. Provees. Literal. ¿Para qué no quieres? Para una cogida. Una cogida. Te la puede dar cualquiera. Y a lo mejor ya está más buena. No. Es muy fácil cincar huercos. Pero no es tan fácil criarlos. Hacerse responsable. Exactamente. Necesitas encontrarse. Yo no entiendo a esos padres. Que no se hacen responsables de sus hijos. Yo apenas. No tengo mucho que soy padre. Pero yo diría. Que yo nunca desampararía a mi hija. Así aún. Y de ahí no estuviéramos juntos. Para mí primero siempre va a ser mi hija. Aunque yo ir ahí. Estamos peleados. Y nos hayamos dejado peleados de muerte. Mi hija siempre iba a tener mi apoyo con todo. Pues nunca me vas a dejar. No se me asusta. O sea. Yo no entiendo a esos padres. La mera. Mereces algo mejor. No solamente tú. Tus hijos también. Piensa en tus hijos. Sí. Son los que van a sufrir. Los que están mirando todo eso. Que les vale madre la vida. No puedo creer que tú eres tan enamorada de él. Que te va a valer madre. Que tus hijos no tengan una vida mejor. Solo porque tú estás empenicinada en estar con un hombre. Holgazán. Vale madre. ¿Cómo se le puede llamar a esa gente? No hombre. Muchís padres desnaturalizados. Mi ex de siete años de relación me dejó por una de treinta y nueve años. Tengo más coraje que tristeza para que se me quite lo pendeja. Él tiene veintisiete a la vez. Segunda vez que me lo hace. Tienes toda la razón para que se te quite lo pendeja. Porque es la segunda vez. Eres una pendeja. La primera vez. No pendeja. Pendeja y media. Porque ya van dos veces. Te lo hace una vez. Te lo va a volver a hacer. No importa la edad. El que es perro es perro. Quieres de tú misma. Valórate. No importa la edad de la otra mujer. Es más. Ella ni siquiera importa. Ella a ti no te debe nada. Ella puede meterse con quien ella quiera. El que te debe respeto para tu relación es él. Así es. También esté casada. El que te debe respetar es tu marido. Exactamente. No ella. Que se te quite por favor esa pendejez. Y búscate a alguien que te quiera y te valore. Y esté contigo en las buenas y mamadas. Si no se te quita fíjate lo que debes de hacer. Agarra tú misma tu cabeza y pégate contra la pared así. Y a lo mejor reaccionas o se te... Se te reenece el Windows. Se te resetea el Windows como le dicen a Lázaro cuando le ves sus cachetadas. No amiga. Es que yo sí puedo ver aquí tu foto y estás muy bonita para andar con esas cosas. Está bonita después de los 10 filtros que le puso la foto de perfil. Ay tú qué sabes. Todas las chichas viejas hacen lo mismo tú también. No le pones filtros a las fotos. Y... Ni falta me hacen, ¿verdad? Ay no. No te vayas. Livia se casó muy joven. Ellos llevaban 3 años. Ellos vivían junto con otra pareja que es su amiga Becky también. Pero Livia se escapaba cuando su marido estaba durmiendo. Ella no trabajaba. Un día ella decide irse durante el día cuando su marido está trabajando. Pero no contaba que su marido iba a salir temprano. Porque llovió y ella no estaba en la casa. Y no contestaba el teléfono y le estaba esperando afuera. Hasta que llegó y se bajó de un coche. Su marido le dice que... ¿Quién es ella? Dice que es un amigo. Que fue a comprar marihuana. Pero él le pregunta que con qué dinero si ella no trabaja. ¿Cómo es que lo va a pagar? Se dejaron pero luego regresaron. Así muchas veces pasó. Él siempre la perdonaba. Becky también se dejó de su marido. Todos sabían que al marido de Olivia ya tenía los cuernos hasta ya no más poder. Pero nadie le decía nada porque siempre él regresaba con ella. Y Becky se quedó con el marido de Olivia. ¿Tú crees que está bien? Y Becky era la amiga que vivía con la que vivían. Pues primero que nada yo estoy más pinche confundida que la chingada con esa condición. Ah pinche Becky la cabrona. Al chile. ¿Tú entendiste? Sí. Que Olivia era bien puta. Le ponía el cuerno al marido y el marido. Por marihuana. Y el marido por más que le decían ella la perdonaba. Entonces la gente ya decía mejor no decirle porque el pinche marido sería ese pendejo ahí. Con la pinche Olivia. Y al último la que se lo vino quitando fue la misma amiga con la que vivían. Becky se quedó con el marido. Ah pinche Becky. No. Miraba como que Becky no rompió un plato y rompió toda la bahía del último. Esa no es confesión. Esa es una pinche novela y no sé qué sea. Yo siento que fue una historia inventada al chile. Pero si existe Becky y Olivia. Olivia que puta era Olivia y Becky tan culera que le quitó el marido. No pues se lo quitó por pendeja porque ella también le ponía el cuerno hace rato. Eso se lo merecía y bien. Bien por ti Becky. Le regresaron una de tantas que ella le hizo al marido. Pues sí. ¿Ya le agarraste la onda? Bello. Ok. Next. Amo a mi marido y hasta ahorita eres a la primera persona que se los digo. Por cierto el 21 de agosto me caso por el civil y quisiera decir a mi pareja esto. Pero no lo hago porque él siempre me ha dicho que lo único que nunca perdonaría es una infidelidad. Y sé que él cuando dice algo lo cumple. No quiero que me deje. Menos ahora que tenemos una bebé de seis meses. Y yo tengo un hijo y él ama a mi pareja como si fuera su papá. Pues él lo ha criado a mi niño desde un año. O sea que. ¿Le fue infiel? Sí. Obviamente con pocas palabras. No lo dijo con todas sus palabras. Pero al buen entendedor. Pocas palabras. O sea le puso el cuerno pero no se atreve a decirlo y ya se va a casar el 21 de agosto. No te cases. No le hagas eso a ese pobre hombre. Yo sé que tú no quieres que te deje. Pero tú nada más estás pensando en ti. No estás pensando en él. Que él ha sido bueno contigo. Él ha criado a tu hijo. Ahora tienes una hija con él. Y todavía si tú crees que se merecía eso. Porque hay mujeres así. No se merecía eso mira. Entonces por ende él no te merece a ti. Porque él se merece una buena mujer. Una buena mujer. Que él pueda confiar en ella. Y que él sepa que no le va a ser infiel. Y no sea una pinche vieja infiel como tú. Así es. Eres una desgraciada. Y ya te vas a casar. Dime si valió la pena. No valió la pena. Porque ahorita ahí estás con todo el arrepentimiento sobre ti. El palo no estuvo tan bueno. ¿Te gustara el palo del otro si ahora queda con el otro? Pues sí. Tantas mujeres que se quejan de vatos malos. Y tú tienes un hombre bueno. Y ahí vas a cagarla. Ay mujeres. Porque las mujeres nunca están contentas con nada. Si les toca un hombre bueno. Son culeras. Si les toca un hombre malo. Los vatos son culeros. Saliste regañada. Mi esposo no es nada cariñoso. Yo le dije. Y él era muy cariñoso con su expareja. Le dijo que necesitaba. Le dije que necesito para. Que necesito para que sea cariñoso. También conmigo. Pero no me dice nada. Siento que estoy pagando yo los platos rotos de su ex. También tiene una hija con la ex. Y nunca le puede decir ninguna maldición ni nada. Y a mí a veces me dice. No te debes de comparar con la ex. Y menos con la hija. O sea no hay comparación. Hay mucha gente que pone a su pareja primero. Está bien. Yo no peleo con nadie. A mí primero está mi hija. Si no le dicen una maldición a su hija. Bravo por él. ¿Por qué tiene que decirle una maldición también a la ex amiga? O sea con ella no debe de haber pelea. No debe de haber nada. Si está siendo co-parent. Amiga eso es bueno para su hija. Este. Así como él trata a esa niña. Así va a tratar a tus hijos. Eso quiere decir que va a ser un buen padre. No te andes comparando con la ex. ¿Por qué? Pero lo que yo entendí. Menos. La hija que tiene con la ex no le echa maldiciones. Y a ella sí. Sí. Y a ella sí. Es una relación de adultos. Yo también he hecho maldiciones al gordo. Me vale madre. Todo se me resbala. O sea. Es una. Es la relación de adulto. Tú mamá dile botellita. Tu relación con él. Y la relación de él con su hija es totalmente aparte. Tú mamá dile botellita. Dejaré todo lo que digas era al revés. Y ya. Y yo digo. Botellita de vinagre. Todo lo que digas. Era para tu madre. No digo así. Pero. Así sí se han dicho. Mi esposo todo borra de su teléfono. Hasta las conversaciones con su mamá. La verdad. Yo lo respeto mucho. Y no se me hace gusto que él haga ese tipo de cosas. Porque así como él hace las cosas. Yo pienso que algo me oculta. Y le reclamo. Y todo me niega. Que borra. Que no borra nada. Tú debes saber cuando borra o no borra los teléfonos. No. Pues sí sabes. Sí sabes. Porque obviamente. Pues sí habla con su mamá. Pero o sea. ¿Qué te importa que borre las conversaciones con su mamá? No saqué sospechas de que habla con la mamá. Porque la borra. Va a esconder algo. Ya lo como un mes no le reclames. Uy. Tú como sabes que es un mes. Y va a andar agarrando confianza. Y luego después un día se lo checas. Y ya. O habla a tu compañía de celular. Ah entonces. Y te mandan registro de todos los textos. Todo lo que él ha hablado si tú quieres. Sí. ¿Para qué batallas? Mientras tú estés en la cuenta. Haz. Echarle una mentira que te agregue la cuenta. Y te mandan todo. Pregunta y quisiera un consejo. ¿Tú accederías si don Lázaro te pidiera hacer un trío con otra mujer? Y además que esa otra mujer sea amiga tuya de la CQ. No. Yo no accedería ni aunque fuera una desconocida. Para nada. ¿A qué hombre no le gustaría que su esposa accediera a eso? Pero creo que eso es raro la mujer que accede. Y yo pienso que si a ti no te gusta como vas a acceder. No debes de acceder si a ti no te gusta. ¿De qué? Porque él quiera. Exactamente. Amiga. De que te lo van a preguntar te lo van a preguntar. Todos los hombres van a hacer su luchita. Porque pues ¿a quién no le gusta estar con dos viejas? Pues sí. Eso yo lo veo normal. Casi es la fantasía de cualquier hombre. Pero yo no accedería. Pero eso no significa que tú no puedas acceder. Eso pregúntatelo a ti misma. ¿Estarías dispuesta a ver a tu marido con otra mujer? ¿Y estás dispuesta a vivir con eso y no sentir nada de celos? Si no, si no sientes nada y estás dispuesta, pues adelante. Ajá. Complácelos. ¿Sí? Y te complaces también tú. ¿Qué tal que te gusta? Y así lo van a hacer más seguido. O sea, pero si tú no estás segura, mira, nunca hagas nada que tú no quieras hacer. Y que no estés segura de hacerlo. Exactamente. Si estás en duda, mejor ni lo hagas hasta que ya estés segura. Yo puedo nada de chiquito. Y hablemos de cosas tristes. Next. Yo me casé a los 19 años ya con dos bebés. Fue la estupidez más grande que hice. Por solo duré dos meses casada y me divorcié desde que empecé una relación con mi ex. Siempre fue muy violento conmigo. Se me fue haciendo costumbre hasta que llegué al punto de que dije. Me quiero más yo y a mis hijos. A los tres días de aliviada de mi segundo bebé me di una santa golpiza. Y ahí fue cuando dije, alto, mis hijos no tienen por qué vivir esto. Sí, batallé para dejar ir todo, pero sola y con el ayudo de mi familia incondicionalmente salí adelante. Muy bien, por ti me de gusto. Bravo, amiga. Porque una mujer no debe aguantar golpes de nadie. Pienso que una mujer al primer golpe que le dé el marido debería de dejarlo y seguir adelante. Trabajé como burra, llegué a tener hasta cuatro trabajos para que a mis hijos no les faltara nada y que no sufrieran de nada. Aunque mis papás nunca me dejaron sola, siempre a mi lado y al lado de mis hijos. Me reencontré con un viejo amigo, tuvimos las dos conversaciones, platicamos de todo un poco. Le platiqué mi situación, después de meses me pidió hacer su novia. Y como cada mujer, yo siempre lo primordial son mis hijos. Al momento que yo se los presenté a él, ellos lo adoraron. Y él... Espérame. Ellos lo adoraron y empezamos una relación. Se veían tan contentos mis hijos que después de un año nos casamos y ahora somos una linda familia. Y se nos integró una preciosa princesa. Y a mi esposo es parejo con todos y él ya los adoptó. Mi ex renunció a todos los derechos de los niños, que fue lo mejor que me ha pasado. Y gracias a Dios, somos una familia muy feliz. Amo a mi esposo y mis hijos igual, pero ellos aún no saben la verdad. Y tengo miedo de decirles... ¿Para tú, Chimito, con esa historia? Tengo miedo de decirles, aunque tengo pruebas de todo, pero tengo miedo a su reacción y a que quieran buscarlo. Un consejo, amiga. Por más que haya sido cabrón el papá que no quiera saberlo, si algún día tus hijos te piden que quieran saber de él o... Este... Díselos. Siento yo que es su derecho. Es su padre, como quieran que haya sido un pinche desgraciado. Amiga, y mira. Pero mientras tus hijos no te pidan nada, tú no les digas nada de lo que fue su padre, de lo que no hizo y de lo que... Y no le hablen mal de él, porque ellos se van a dar cuenta. Yo siento que es derecho de tus hijos saber la verdad. Trata solamente de hacerlo lo más prudente posible. Tus hijos van a crecer y ellos van a buscarlo, hombre, como quieran. Sí, es inevitable. Sí, el tiempo se va a cargar de todo. Yo pienso que tú no te tienes que preocupar. Tú siempre has sido una buena madre a lo que has contado. Y no siento que ellos te vayan a reclamar nada. Me da mucho gusto por ti, por lo que hiciste. Saliste adelante sola, encontraste la felicidad. Muy bien, porque has sido una buena mujer. Yo te recompenso. Dios te lo... Bravo por ti, amiga. Sí, la mano te hace de admirar a una mujer de esas. Bravo por ti. Mi esposo tiene un amigo que me atrae mucho y cuando estoy con mi esposo en la intimidad y no puedo venirme, me imagino que estoy con su amigo. ¿Qué hago? Ay, Dios. Estas mujeres de huevo. Bien decía la pinche imbófida que cuando cierran los ojos es porque están pensando en alguien más. La imbófida dice cosas muy ciertas. No le estás siendo infiel. O si es infelizidad eso. Con la mente. ¿Qué hago? Amiga, sácate esas cosas de la cabeza. O sea, ¿para qué? No entiendo yo la gente que se busca los problemas. Nada más porque sí. ¿Por qué no les gusta vivir tranquilas? ¿Ya no las satisface a su marido o ya no le gusta porque está pensando en el otro? Si no quieres estar con él, pues déjalo y chingate al amigo. Pues sí. ¿Pero a qué tal que el amigo ni te pela? Eso va a decir también. Tú vas a dejar todo por nada. Mi esposo casi nunca me ayuda con nuestro bebé y a veces siento que no puedo con todo el que hacer y cuidar a mi bebé y hasta atender a mi esposo que todo quiere en la mano. Yo no soy así. Mi suegra educó a todos sus hijos ser machistas y mi esposo era así cuando lo conocí. Desde que tuvimos nuestro bebé se le quitó. Pero otra vez anda igual. Y el otro día también miré que tiene un Twitter para seguir Pornstars. Me debo preocupar. Nomás tenemos sexo como dos veces a la semana por el bebé. Es normal ya cuando las mujeres... Amiga, yo no le veo nada de malo a Pornstars. Pero cuando es hecho en pareja. No tiene nada que andar viendo sin que tú estés allí. O sea, o que andar viendo viejas en el teléfono. Nada. La verdad. Eso sí a mí no me gustaría. Lo de machista, lamentablemente hay muchas mujeres que crían a sus hijos así, pero eso no significa que tienen que estar así toda la vida. Él te tiene que ayudar y tú ponte en tu lugar. Léele la cartilla. Déjalo que se pudre en su mugrero. A ver si le va a gustar. No le recoja los pinches calzones tirados del piso. Y es cierto, léele la cartilla, ¿verdad? Pues sí, son sus obligaciones, su derecho. Lo que tienen que hacer porque son hijos de los dos. Hay defectos que uno, uno, pues uno se tiene que resignar. Así es la persona. No hay nada que puedas hacer. Pero esto es algo que él puede cambiar. ¿Cómo hay padres así, o sea, sin cariño hacia sus hijos o sin amor? Porque imagínate, o sea, ¿cómo no voy a querer estar cuidando a mi hija o mi hijo? Tenerla cargada y darle a mi esposa. Nomás los hacen y ya. Sí. Exactamente, el hijo es de los dos. La neta, sí. Y no tienes por qué andarle pidiendo nada. Es su obligación. Yo aunque iré a mí no me lo pida. Yo quiero cargar a mi hija. Yo quiero tener tiempo con ella. Todo el día me la paso trabajando y en la tarde que estoy, pues quiero convivir con ella, que me conozca. Porque ella ni siquiera me dice, pues, bueno, todavía. Cuando habla. Cuando habla, ¿verdad? Ex y yo nunca pudimos embarazarnos y siempre me insultaba. Lo dejé y ahora me casé y tengo una hermosa hija gracias a Dios. Le deseo lo mejor y que Dios lo bendiga. Sin embargo, mi marido, cuando yo estaba embarazada, me la pasé con muchos miedos de perder a mi bebé. Y creo, él piensa que aborté a algún hijo de mi ex. Pero no, jamás lo hice y es algo que no haría. Ay, amiga, que piense lo que le de su pinche gana. Pues sí, ¿qué te valga mal lo que él piensa? Todas las mujeres pasamos por ese miedo. Yo viví con ese miedo los nueve meses que tuve acá adentro de mí. Porque puede pasar en cualquier momento. Este, eso es algo que los hombres tal vez no comprendan porque ellos no pasan por eso, amiga. No le hagas caso. Son mensadas. Que piense lo que le de su pinche gana, hombre. Mándalo a la shit. Tú disfruta a tu hija. Dile, disfruta a tu hija. Tenemos una hija y tú estás pensando en pendejadas. Soy felizmente casada. Tenemos más de 15 años juntos. Pero no sé por qué yo sueño mucho con mis exes. En mis sueños a veces hacemos el delicioso. Dewey, amanece bien gomeada como yo. O son así como ellos, bien románticos conmigo, abrazándome, acariciándome. Siempre que despierto me siento muy culpable por haber tenido esos sueños. Me siento sucia como si le fui infiel a mi esposo. ¿Cómo ven esto? Estoy mal. Amiga, esto es un sueño. Y si sigues, dicen que siempre que tienes un sueño es porque algo no hiciste que quisiste. O sea, que dejaste algo pendiente. A Joder fue algo pendiente con los ex. A lo mejor con los ex. No tuvo sexo. Ellos se lo pidieron y no lo tuvo. Pues me imagino que si estás soñando, eso es porque ya lo vivió. Oh, pues sí. Algo dejaste pendiente ahí, amiga, porque nomás estás soñando. ¿O te quedaron ganas del último palito? Búscalos. Pero amiga, no te lo tomes tan en serio, es un sueño. No pasa nada. Nada más no se lo cuentes a tu marido. Mujeres, no hay que contarle todo al marido. ¿Con quién chingos andas soñando? ¿Con nadie? Y esa risita es la que cala, eh. Con nadie estoy soñando. Yo tenía sueños así, pero cuando estaba joven... ¿Con la maestra Lupita? Ahorita yo no tengo sueños de esos, yo. No. No. ¿Ni conmigo? No. Con me dejas tan pinche exprimido que ni tan chance tengo de soñar. Porque en los años es bien real, eh. Uno se viene y todo. Amiga, amaneces con el calzón duro, almidolado. Almidolado como el mío. Llevo con mi pareja 11 años y tenemos dos hijos, pero... De unos meses para acá, nomás puras peleas, ya no es lo mismo, por todo se enoja. Y lo malo es que lo que quiero es salir y divertirme, porque él nunca me invita a salir y conocer a gente nueva y ya no se me antoja. Con decirte que estoy con él desde los 14 años y la de él es lo único que he conocido. Ah, ¿quieres conocer otras? Ya no sé qué hacer. Ayer nos peleamos porque fui a una cita y mi mamá me cuidó a los niños y saliendo de la cita, pasé a la tienda y a ver a mi abuelita y tardé como dos horas y media. Y como yo nunca salgo a ninguna parte sin mis hijos, se le hizo raro e insinuando que andaba haciendo otras cosas. Y le dije que ya estaba hasta la madre de esto, ya no puedo salir sin mis hijos sin que él piense otras cosas. O sea, amiga, con esos pensamientos cualquiera pensará otras cosas. ¿Quién sabe qué se digan en las peleas? Déjense si ya no son felices y ya. Con decir que nada más conoce esa. No, amiga, analiza bien los problemas y si no es algo que tú piensas que tenga arreglo, pues entonces sí déjate. Y salte y dale vuelo al hilache con esa otra rinata. Eso es lo que ella quiere, ella dice que ella quiere hacer eso. Pues ya estás casada, ¿para qué te casabas tan chiquillas? Te faltó diversión y a veces después ya la quieres tener ya cuando estás casada, pero ya es demasiado tarde. Y si te quieres ir divirtiendo, pues deja a tu marido y ya. Dale vuelo al hilache, te cojas el que tú quieras. Ya no nomás vas a conocer una, vas a conocer a todos lados del pueblo. Si es lo que quieres, porque a lo que suena creo que sí quiere conocer otras. Como que diciendo que ya nomás conoce la de su marido y ya está aburrida. Ay, amiga. Tengo 13 años con un negrito que hace 15 años, que es mayor, 15 años mayor que yo. Pero está casado y quiere dejar a su esposa. La verdad yo no me veo lidiando con un viejo de todo a todo. Me gusta cómo estamos porque la pasión y el deseo siempre está ahí cuando nos vemos. ¿Cómo le digo que no deje a la esposa? Esta sí está cabrón, eh. ¡Eso chingona! Amiga, dile que tú no quieres una relación seria. No, dile que tú no quieres. Con todas sus palabras, por eso estoy con un casado. No quiero algo serio. Dile que tú no más quieres tu sugar daddy o tu fuck buddy. Es todo. Y ya, nomás estás lo quieres. Así como es. Ay, no me digas que es muy sensible el señor. Que no mames, está casado. Por favor. Está casado y le está poniendo el cuerno a su mujer. Pero ya la quiere dejar por ella. Lo trae bien en grido. Lo traes bien en grido al negrito. Ay, amiga. Era para que él te trajera en grida y mírala. ¿Qué le hace? Te contó a sus palabras así, mero. ¿Sabes qué? Que no estás lista por una relación. Yo no estoy lista por una relación. Seria. O echamos a perder lo que tenemos que está muy bien. O me gusta otro. Y ya. Y vas a ver que te va a asustar y ya. No te va a decir nada. Moré de una persona más mayor que yo. Él tiene 25 y yo 18. Y no podemos salir normal como parejas. Porque no me dejan tener novios. Siempre nos vemos escondidas. Me podrías dar un consejo. Girl, tienes 18 años. Y ya estás en edad de merecer. Dijera, Lázaro, ya hasta cotorrona eres. Ya tienes peluche en el estuche. No es tanto. Ya alcanzas. 25 años. 18 a 25 años. Ya alcanzas el timbre. No, bro. Mándale a chinga a tu familia. Date vuelo a la hilacha. Si tú a la vives con tus papás. Pues lamentablemente vas a tener que. Dejarlos. Llegar con eso. Tal vez hacerte independiente. O si no estás lista. Tú ya es toda una mujer. Má, diles. Tú ya puedes tomar tus decisiones. Yo sé que a lo mejor tus papás no van a querer al chavo. Pero que te vale la madre. Si tú no quieres. No es mucha la edad. 18 a 25. Ok. Me voy a poner en tu lugar. Si Gana tuviera 18 años. Él me hubiera con uno de 25. Yo lo dejaría. Si le daba su consejo. Pues fíjate en lo que está haciendo. Porque es un hombre mayor que tú. Él tiene más experiencia. Tú eres una pinche mocosa. Pero si quieres atorarle al toro. Atórale. Ajá. Porque entre más yo le voy a decir. Así. Por si como decirle. Exacto. Que buena gana. Entre más le evites. Se lo evite. Ella más lo va a hacer. No sé. ¿Para qué estar lidiando? Ahí estás tú haciendo las cosas escondidas. Yo preferiría que mi hija tuviera la confianza y me dijera las cosas. La mala neta. Cuéntaselo a tus papás. Diles. Diles a tus papás. Diles. Pa. Así como eres de cabrona. Como quiera voy a andar con él. Así como eres de cabrona. Andarte viendo escondida. Atórale al toro. Y ves y diles. Mi confesión es. Andaba empezando una relación. Y tuve sexo con diferente persona el mismo día. Amiga. Pues nada más estabas empezando. Empezando no cuenta. No es infidelidad. Nah. Para mí no. Nah. Esa está larga. Déjame tomar. No la vistes. Confesión es que yo tengo una relación con un chico que es muy trabajador. Estudioso. Lindo. Pero a veces cuando nos enojamos tanto. Él. Como yo decimos. Cosas a matar. Sinceramente todo. Eso me decepciona. Pues una cosa. Yo lo quiero mucho. Pero cuando él anda celoso. Me cae mal. Yo tampoco soy una santa paloma. Porque yo soy demasiado desconfiada. Sinceramente le miento. Cuando le digo que estoy bien. Porque me siento mal por dentro. Siento como un dolor muy grande. Más aparte de su familia. Solo habla y habla. Más sus primos. Un día me comentó. Que como no vivimos en el mismo pueblo. Que si no tenía a alguien más. Me enoja que digan eso. ¿Cómo le hacen para tener tan comunicación? Yo lo amo mucho. Porque él sabe todo de mi infancia. Cuando mi papá desde bebé nos golpeaba. A mí y a mi mamá. Cuando me pasaron cosas. Que nunca me atrevía a contar. Tengo miedo que me sea infiel. Ya que su padre. Así es él. Tiene muchos medios hermanos. Como por ahí dicen. Los hijos toman el mal ejemplo de los papás. Él sabe completamente que pasó en mi niñez. Todo lo que sufrí como violencia intrafamiliar. Bullying y discriminación por mi físico. Me podrían dar un consejo para dejar de ser tan celosa. Desconfiada y para llevarme una relación libre de peleas. Amiga. Te necesitas cambiar y confiar en él. Y de lo que habla en la familia de él. Que te valga madre. Como dices tú. Es un buen hombre. Estudioso. Trabajador. Yo siento que no. O que lo es desconfiada. No debes de ser así. Es como una pared que tú tienes para que nadie te lastime. Por lo que viviste. Sabiendo todo lo que viviste te comprendo. Por eso es así. Y tampoco tú lo juzgues a él. Por lo que fue su padre. Exactamente. Solamente porque su papá fue así. No quiere decir. Hay muchos hijos que hacen todo lo contrario que los papás. Porque quieren una vida mejor. Ya ves. Mi papá nunca tomaba. Yo soy un pinche borracho. Hay veces que agarran los buenos consejos. No los malos. Y a veces los hijos salen más cabrones que los papás. Sí, amiga. Si dices tú que lo quieres tanto. Y has confiado en él. Para contarle todo lo que te ha pasado de tu niñez. Dale la oportunidad. Nunca vas a saber si algo es bueno si no das la oportunidad. La verdad. Calale. Sí. No te queda más que calarte. Y si es una persona que quieres. Entonces vale la pena calarte. Porque mi esposo se duerma. Y ya no me toque. Y ya ni me abraza cuando nos dormimos. Y me siento mal. A veces le quiero dar un beso. Y me agarra la boca. Y ya no sé qué hacer. Bueno. Eso no es normal. Nosotros nos diciéramos así de los que dormimos bien empiernados y así. Pero desde que nació la niña ya no. La neta. Nosotros ya. Pues duerme en medio. La niña está en medio. Nosotros cada quien por su lado con volteados de espaldas y la madre. Pero si. Pero. Pero si te doy un beso me lo da. Pues claro. ¿Por qué no le da el beso y le darás asco? ¿Qué pedo? Amiga. Eso no es normal. No es normal. Pregúntale qué pedo. ¿Por qué? Ya no quiere eso. ¿Qué está pasando? A lo mejor está teniendo problemas de erección o algo así. ¿Le da pena? No soy yo. Esto me está pasando. No es algo que uno no quiera. Es algo que te pasa. Eso de. De que ya no se para el pito. De que. Te puede pasar. Y pues. Una pareja que has tenido. Tanto años se tiene que comprender. ¿Sabes de qué? Pero pues para eso hay otras cosas. Pareja me corrió. No sé qué hacer. Porque no tengo a dónde irme. Lo peor es que tengo dos hijos. Uno de tres años. Y uno de cinco meses. Porque siempre él prefiera a su familia. Yo no puedo hablar con la mía. Estoy triste. No sé qué hacer. Pienso y pienso. Y no sé. Espéreme conteste. Me servirá un consejo. Perro desgraciado. Si son tus hijos. Y los estás corriendo a la calle. Amiga. Ya déjate de andar pensando en él. Y ponte a buscar el porvenir. Es de tus hijos. Y ya. Sí. Déjate de estas cosas. No tienes tiempo ahorita lamentablemente para estar triste. Lo único que te toca es pensar en tus hijos y que sacarlos al lado. Ver cómo salir adelante. Te aconsejo. Dios. No sé dónde vivas. No sé si serás de México. Serás de aquí. Sé que hay. Como Women's Shelter. Que te ayudan. Te dan un lugar donde quedarte. Un lugar donde dormir. Para que tus hijos tengan donde estar. Este. Hasta te ayudan. Con ropa. Con lo que necesites. Pero busca ayuda. Siempre hay una mano amiga que te ayude. Amiga. Tú busca tratar de darles un techo a tus niños. Mucha suerte. Te deseo lo mejor. No sé si sea una confesión. Pero una parte dolorosa de mi vida que no suelo hablar. Al igual que tú. Anhelé por varios años poder ser madre. Con una persona maravillosa. Él lo anhelaba igual o más que yo. Cuando logré quedar embarazada. Las malas juntas. Por parte de él cambiaron todo. Pasé un embarazo prácticamente sola. Con pena. Era de otra manera. Que me hubiera gustado vivirlo. Pero no fue así. Un día me llaman. Y el papá de mi hijo tuvo un accidente. Por poco casi se mata. A los pocos días se me revienta la bolsa. Y tuve que tener a mi bebé prematuro de siete meses. Y luego me dice que tiene síndrome de Down. No te imaginas el golpe que fue para mí. Sentía que todo se me había venido encima. Y todo junto. No quería más guerra. Ha sido tan difícil para mí. Y en medio de todo eso. Tuve que lidiar. El primer año de mi hijo. El primer año de mi hijo. En medio de muchas hospitalizaciones. Solo quería descansar y desaparecer. Yo sé que muchos dicen que son una bendición. Pero seamos realistas. Nadie quisiera que le pasara. A pesar de todo. Hoy lo amo como a nadie. Es mi todo. Pero aún así se me hace difícil avanzar con esta sociedad tan mala. Que discrimina y los mira tan menos. Luego de que él nació. El papá cambió. Y es el mejor padre para él. Pero todos esos momentos son una espina que aún llevo clavada. Deseo tanto volver a ser madre. Y siento que si Dios me concede la oportunidad de tener un hijo sin una condición. Podré mejorar de este dolor. Pero siento tanto miedo de arriesgarme y volver a vivir la misma situación una vez más. ¿Qué me aconseja? Toda la razón amiga. Nosotros siempre decimos que los niños son una bendición. No importa cómo salgan. Y cómo hay gente tan pinche culera como dice ella que lo miran diferente. Pero si la sabe. O sea ella es dialista porque ella vive eso. Sí. Es cierto. No sabemos lo que va a pasar en un futuro. Nadie de nosotros sabemos. Lo único que puedes hacer es ser madre de nuevo. Y así tu hijo salga enfermo de nuevo o no enfermo. Igual estoy segura que lo vas a querer igual. Como dice ella, sí es cierto. Es una bendición de Dios pero se batalla. Y más si no tienes los medios o los recursos. No tienes el apoyo. Está cabrón. Pero ya dijo ella que es un súper padre su esposo para su hijo. Qué bueno que cambió. Lo cual qué bueno que cambió. Y más que nada por ese niño se merece lo mejor. Sí. Se merece lo mejor. Y porque no es su culpa. Ante nada tenemos que ver que nada de eso es su culpa. Él no pidió nacer así. Él nació porque así Dios lo quiso. Lo mandó así. Sí. Amiga yo digo que lo hagas. Yo entiendo tus miedos. Siento que cualquiera sentiría ese miedo. Desde que volviera a pasar lo mismo. Sí. Pero yo sí os digo que lo hagas. Ten otro hijo y vas a ver que vas a estar. Cuando lo tengas vas a estar feliz. Me junté a los 17 años con mi esposo. A los cuatro meses me encontré con un ex compañero de la high school. Cabe recalcar que en el tiempo que fuimos compañeros de la escuela él me trataba bien. Siempre al terminar cada periodo nos veníamos y me acompañaba a mi siguiente clase. Siempre me llevaba algún detalle pero nunca se me declaró. El día que me lo encontré y supo que ya me había juntado. Él me dijo que me deseaba lo mejor y que si necesitaba alguna cosa lo buscara. Que él iba a estar siempre para mí. Después de ese día no supe más de él. Pero a los dos años él me envió una solicitud de amuestar por Facebook. En el momento que yo lo vi me emocioné y me sentí tan feliz. Empezamos a hablar y lamentablemente por esas fechas yo me enteré que mi esposo me era infiel. Con la mujer de su supuesto mejor amigo. Mi amigo fue mi paño de lágrimas. Yo le contaba mis cosas y él siempre siempre me escuchaba. Y me decía que trataba de arreglar las cosas con mi esposo. El tiempo pasó. Él se juntó. Empezó a hacer su vida como casado. Pero hace cinco años tuvimos una reunión de amigos. Y tuvimos sexo desde ese día. Somos amantes. El sexo es mucho mejor con él que con mi esposo. Él es detallista, romántico. Él es lo contrario de mi esposo. Hoy en día tengo 29 años. Y ambos estamos conscientes que ninguno de los dos vamos a dejar a nuestras respectivas parejas. ¿Así son felices? ¿Quieren vivir así también? Yo le miro mal de que, ok, tal vez tu marido falló. Bueno, él falló. Pero quién sabe la mujer del otro que no ha fallado. Y él le está siendo infiel con ella. Ajá. Pero deja tú. Tu marido te falló. Pero tú decidiste perdonarlo. Ajá. Entonces realmente no lo perdonaste de corazón. Porque ya lo hiciste pagar para atrás. No sé por qué no quieres dejarlo. Tal vez sea por qué. Comodidad. Por comodidad. Por. Por tu signo. Por lo que sea. Pero sí está mal. Yo no le veo la infidelidad. Nunca le miro nada bien. Así que. Pero amiga, pues. Si están de acuerdo ustedes dos. Así van a seguir. Cualquier consejo que les demos nosotros o no. Que demos nuestro punto de vista. Ustedes van a seguir. Porque aquí sí están conformes. Así. Este. Pero gracias por tu convención. Te digo. Por eso nunca es bueno perdonar. Ahora no sabes qué hacer. Los quieres a los dos. Dos mujeres. Un camino. Me acabo de casar en junio. Vino mi suegra de México. Mi esposo nomás tiene un hermano en California. Y un tío. Y dos sobrinas. Yo tengo una familia grande. Mis hermanos me dieron la sorpresa. De venir de Carolina del Norte. Y Virginia. Mi cuñado y el tío. No fueron a la ceremonia. Nomás estaba mi suegra. Y toda mi familia. En la ceremonia les dijeron a mi madre. Y a mi suegra. Que si gustaba decirnos unas palabras. Y bueno. Mi mamá nos bendició a los dos. Y nos dijo muchas cosas bonitas. Mi suegra le tocó. Y le agradeció a los invitados. Por haber ido a acompañar a su hijo. Y lo felicitó solo a él. Desde la fecha. Que nos casamos. Mi suegra no me habla. Y se estaba quedando en mi casa. Ahora las hijas tiran mierda en Facebook. Ya me tienen harta. Tengo 10 años con mi esposo. Y nomás nos casamos. Y su familia se hizo bien mamona. Te valga madre. Amiga borralas a la chingada de Facebook. ¿Para qué chingadas tienes bloqueadas a la chingada? Sí. ¿Para qué estás ahí torturándote? Si tanto te molesta. Borralas a la chingada. Y mándalas a la chingada. ¿Qué te importa que no te salude? ¿Qué te importa? No la vayas a ver. Tú de cómo quiera comes. ¿Eh? Tú cómo quiera coges. Con que tu marido te quiera. Que chingue su madre en la familia. Si es una familia así, ¿verdad? Eso no importa. O si te quieres llevar bien con ella, pues entonces plática con ella. ¿Qué pedo suegra? O sea. ¿Qué pedo? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Somos familia. Ya tengo 10 años con su hijo. No me va a dejar. ¿Cuál es el problema? Vamos a arreglarnos para ser una familia cordial. Sé mucho en escribir, pero ya necesito una solución a mi problema. Por así decirlo. Mi pareja es bien, pero bien flojo. Siempre se espera que alguien haga todo por él. Y mantenernos a mí, a mi hija. Es una de las cosas. He trabajado escondidas porque nomás no se pone a chingarle. Me fastidia estarle diciendo las cosas. Y a causa de eso, ya lo he dejado dos veces. Pero nomás no tarda un montón de tiempo en mandarnos dinero. Hubo un tiempo que quería que la semana la pasara solo con 400 pesos. Soy de México. Olvidado, lo más importante. Y la última vez que lo dejé, le dije. Porque lo dejaba y ahí andaba rogándome que regresara. La primera vez que lo dejé, solo lo que hice fue venirme de donde vivíamos. A donde vivía con mis papás. Pero ya otra vez empecé con lo mismo. Y en serio que ya no quiero estar ahí. Siempre ya le digo. Ya le digo. Tú claro está. Que lo único que quieres es tener con quién coger y sin compromisos. Y de verdad que le he aguantado mucho. Pero ya colmó mi paciencia. Por favor, un consejo. Amiga, déjalo. Déjalo, pinche. Ay, Dios santo. Porque pides un consejo de algo que tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Desde cuándo lo hubieras dejado? O sea, es tu culpa porque tú sigues regresando con él. Tú le sigues permitiendo que te trate así. ¿Y a qué regresas y sabes que nomás vas a ir a sufrir? Hasta trabajar escondidas. No mames. No te provee nada. Y todavía te tienes que esconder para trabajar. Dios santo. No le des ese poder a una persona que no se lo merece. Maldona la chingada. Pinches vatos huevones. Esta es mi convención. Amo mucho a mi marido. Pero siento que ahorita todo nos está afectando. Porque a su mamá desde marzo le detectaron que tenía anemia y diabetes. Ya desde que tiene la enfermedad la señora es muy dramática. Ya no se le puede decir nada. Porque empieza a echar madres. Y anda de malas. Yo como todos no me considero una mala persona. Porque en lo que yo puedo le echo la mano. Cuando vamos a visitarla. Pero lo peor que la señora anda hablando mal de mí. Si me da coraje. Porque uno trata de echarle la mano. Y la señora ya desde que tiene su enfermedad. Ya se hace mucho la víctima. Ella toda la semana le ayuda a su hija. A cuidar a dos niños que tiene. Y mi suegra le hace todo el que hacer. Y hasta le lava la ropa. Y ahí la señora no le dice nada. Y bajita la mano cuando uno le pregunta cómo está. Ya empieza que está muy cansada. Que nadie la entiende. Pero porque ella no le dice nada de eso. A su hija. Amiga pues ya no vayas a ayudarle. Obviamente no está tan mala. Porque si le está haciendo todo a la hija. Lo que quiere es fingarte a ti como nuera. Porque tú ahí estás como pendeja ayudándole. Aquí mi confesión. Cuando estábamos chicos. Y eran vacaciones de verano. O en diciembre para navidad. Íbamos a Rio Bravo de vacaciones. A la casa de mi abuelita. Onde son los mejores pinches tacos. Tacos de perro. Ok. Bueno. En ese entonces yo tenía como 11 a 12 años. No recuerdo bien. El chiste es que. Ese día. La casa de mi abuelita estaba sola. Y dije que me iría a bañar. Ya que no hay nadie. Bueno. Ya estaba en la regadera. Cuando escucho que querían abrir la puerta del baño. Y grité. Está ocupado. Así quedó. Bueno. Yo seguí. Cuando de repente escucho un río fuerte. Y se abre la puerta del baño. Yo espantada de volar. Lo primero que hice fue taparme mis partes con mis manos. Como pude ir a voltear. Era un tío todo borracho. Mi pensar. Dije. Me hará algo. Se quedó parado viéndome. Y yo le grité que saliera. Y para mí. Pasó eternidad. Para que se fuera. Gracias a Dios. No me hizo nada. Pero desde ese día. Le agarré miedo. No me le acercaba ni nada. Lo saludaba. Pero hasta ahí. Nunca le dije a mi mamá eso. Pero siempre estaba pensando. Porque abrió la puerta. Y mira que está cerrada. Para que la abrió. Y aparte yo dije. Está ocupado. De ahora que lo veo en fotos. Digo. Tiene cara de pervertido. Como quiera que de traumadas. De ese día que estaba niña. Pensaba tantas cosas. Que podrían pasar en un momento. Algo traumaba. Aunque andaba borracho. Pero gracias a Dios. Que entró en razón. Y no te hizo nada. Pues lamentablemente. Pues sí. Entiendo de que eso te va a traumar. Porque nadie le espera eso. Y menos una niña de 10 años. Creo que tenía. 11, hijo. Ajá. Así que. Amiga. Como te digo. Gracias a Dios. No pasó a mayores. Qué bueno. Tú trata de seguir con tu vida. Cuéntaselo. Cuéntaselo a tu mami. A alguien. Que tú tengas confianza. Nos lo hubiera contado. Desde que pasó. Ajá. Algo así. Nunca debes dejarlo pasar. Yo me casé a los 15 años. A ver. Entiendo que no fue por amor. Sino porque yo a los 9 años. Me vio. Me violó mi abuelo. Yo jamás. Nunca le conté a mis padres. En ese tiempo. Hasta que mi expareja. Papá de mis hijos. Le dijo a mi mamá. Pero ella solamente. Ella dijo. Que eso era mentira. Yo no quería seguir viéndola. Viviendo en mi casa. Porque todos los días. Veía a mi abuelo. Y sentía miedo. Que volviera a pasar. A mi salida. Fue ir. Mi salida. Fue irme con mi ex. Me embaracé. Siempre decía. Tener hijos. Sentía que sería. Mi enfoque en la vida. Y así es. Me separé del papá. De mis hijos. Porque él me engañó. Con una conocida del pueblo. Aun cuando estaba con él. Yo me veía. Venía a Estados Unidos. A tener a mis hijos. Pensando en sus futuros. Pero del niño. Me di cuenta. Que algo pasaba. Y llegó el punto. Donde él aceptó. Que me engañaba. Al principio. Tenía mucho. Tenía miedo. Que iba a ser de mí. Sola con mis dos hijos. No tengo familia aquí. Donde vivo. Pero gracias a Dios. Me permitió. Conocer a unas personas. Que me ayudaran. En mis peores momentos. Empecé a trabajar. Y fui. Conociéndome a mi actual pareja. Siempre supo que tenía hijos. Y él los acepta. Salimos. Salimos. Y he vivido buenos y malos momentos con él. Aunque él es dos años más chico que yo. Pero seguimos juntos. Me embaracé. Y deseábamos a nuestra bebé tanto. La familia de mi actual pareja no me acepta. Simplemente porque estaba casada con alguien más. Y era alguien que conocieron tiempo atrás. Pero jamás han aceptado mi relación con mi pareja. Solo por eso. Y por tener hijos. Mi pareja. Ha hablado con ellos. Y dejado claro que él me acepta. Tal cual. Pero no hay nada que los haga cambiar de opinión en mi embarazo. Me. Ay me perdí. Espérame. 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 Me llegaron a decir que mi bebé no era de mi. No era hija de mi pareja. Que ellos jamás aceptarían a mi bebé. A mis hijos. Ni a mí en su casa. Que nunca será aceptada. Y a la vez me hicieron sentir mal. Cuando me dijeron tantas cosas sobre mi bebé. Y ella no se quedó con nosotras. A veces no sé qué hacer. Porque mi pareja sí visita a sus papás. Pero yo. Yo evito ir. Porque no quiero que me digan algo. Enfrente de mis hijos. Que me aconsejan que haga. Yo aconsejo que sigas como estás. No necesitas esa toxicidad. En tu vida. Y no vayas con tu marido. Déjalo que vayan solo. Déjalo que vayan solo. Tú quédate en tu casa con tus hijos. No dejes que vayan tus hijos a ver malas caras. Tampoco. Y que no acepten a tu hijo que es hijo de. De tu pareja con. Nieto de tu suegra y de tu familia. Que te valga madre. Con que tú lo quieras. Hola amiga. Tengo otra confesión. Soy una muchacha de 29 años. Y vengo de una familia muy grande. Siempre he sufrido de obesidad. O sea. Siempre he estado gordita desde niña. Soy la más gorda de toda mi familia. Pero quiero confesar que estoy harté cansada. De que cada que hay una fiesta o reunión familiar. Siempre fiese con el mismo tema. De que me opere gastric sleep. Perdón. Para perder peso. Que estoy muy bonita. Pero que si estuviera flaca estuviera más. He llegado al punto que caigo en depresión. Y me he querido hasta quitar la vida. Estoy tan cansada de esto. Se supone que son mi familia. Que me deberían aceptar tal como soy. Ahora no sé qué hacer. A lo mejor y tengan razón. Y me debería operar. Pero me tomo tantos años para amarme. Y aceptar mi cuerpo. Que para mí estar gordita no tiene nada de malo. Pero ahora no sé qué decisión tomar. Yo sé que a la gente nunca se les da gusto. Pero por lo menos callarles el hocico. No hagas algo que tú no quieras hacer. No por ellos. Tú haz algo cuando lo quieras hacer por ti. Cuando a ti te nabas que hacerlo. Sí. Tú te aceptas gordita como eres. Bien por ti. Sigue así. Así acéptate y así sigue. A tu familia. ¿Por qué familia es así? De veras. Tenemos enfrente. Pero si los tuviéramos enfrente. Les dijéramos que dejaran de estar chingando. Cada quien es y está como quiere. Ellos qué. Si no te mantienen. No te dan para comer. No les hagas caso a mía. No hagas caso. Tú amate y quiérete. Y mira. Cuando los escuches. Ponte a cantar una canción en tu cabeza. Y ignóralos. Que te salga por este. Exactamente. Tú eres bella y hermosa. Aquí puedo ver tu foto. Así que. Tú sigue adelante. Y tú quiérete como eres. Creción. Mi esposo y yo tenemos siete años de estar juntos. Cuatro años de novios. Y tres de casados. Él me había dicho que su fantasía era verme con una mujer. Y lo hicimos. Mi amiga y yo. Pero ahora tengo ganas de hacerlo con ella. Pero sin que él se entere. No sé. Dime qué hago. Es culpa de él por andarte haciendo hacer esas cosas. Y ya te gustó. No pues. Si a él le gusta. ¿Para qué lo haces escondidas? Dile a él. Pero es que no quiere que él esté. Le gustó más la amiga. Con misiones fuerzas. Siento yo que a lo mejor él como es algo nuevo para ti. Te llama más la atención. Pero. Yo lo único que te puedo decir es que no eches mentiras. Cuéntaselo a él y dile la verdad que. Dile me das chance. Así como tú lo complaciste a él. Que él te complazca a ti. Exacto. Dile me das chance o no. Sorry. Todo eso pinche que hayamos estado lidiando con la mosca. Y si te dice que no. Vas a tener que. Dile pues es que tú abriste una caja de Pandora como se dice. Y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Me gustó. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tú qué harías? Sí. Yo te estaba preguntando si estuvieras en esa situación. Mamá. Hicimos el trío. Si estuviera en esa situación sí. Porque yo fui el que quise. Que hicieras eso. Entonces te gustaría. ¿Sí lo dejarás? Que estuviera yo con ella sola. Quinti. Tal vez te toca uno así. Ya ves. No sabes hasta que lo tratas. Pregúntale. Pregúntale a tu marido. Pregúntale. Sí. Tengo 16 años con mi esposo. Desde hace cuatro meses que no tenemos sexo. Yo no sé qué pensar. ¿Hace no lo ha explotado? Yo confío en mi esposo. Pero tampoco meto las manos al fuego por él. No creo que me esté siendo infiel. Él es del trabajo a su casa. Y yo tengo acceso a la cuenta de banco. Y no he notado nada raro. Yo creo que le está afectando tanto suplemento. Que toma para bajar de peso. Que le está afectando en su erección. Y no me quiere decir. Yo ya le pregunté. Y él solo me dice que no. Que él está bien de por allá abajo. Y yo en esos meses. He andado muy cachonda. Y lo he buscado. Aunque sea para un rapidín. Y él nada. Pone de pretexto que tenemos dos adolescentes en casa. Y tenemos que tener cuidado. Cómprate un juguete. Dile que te lo compre él. Amiga. Si él no quiere nada. Y te está poniendo pretextos. No importa que tú tengas acceso a la cuenta de banco. Está descargando la pistola en otro lado. Sí. Algo está pasando ahí. Chécale el celular. Chécale en el trabajo. ¿Por qué bolasas van sobre el celular? Ay, baby. El celular hoy en día es la vida de todas las personas. ¿Oye? Con el celular sabes todo de todo el mundo. Así es que. Amiga. Hazlo. Hazlo. Porque. No importa los años que estés casado. Cualquiera puede flaquear en cualquier momento. Y pues sí está raro que no quiera nada. A lo mejor. Le está afectando el tratamiento. O. Si tiene algo por ahí. Escondidillo. Sí. Pero ya cuatro meses es mucho. O sea, es mucho. Dale igual al juguete. Aunque lo quemes. No puede ser. Ay, no. Y quedarse así nada más. ¿Para qué quiere juguetes entonces? ¿Para qué quiere al pelado entonces? Pues sí. Para eso tienes esposo. Para que te complazca. Pero mira. Te deseo suerte. Espero de veras que tomen la mejor decisión. Mira por ti. Porque obviamente lo está viendo por él. Aunque sea en otro lado. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Ya terminamos. Este video está largo. Estuvo largo. Hubo muchas confecciones esta vez. Gracias a todos los que participaron. Gracias por tener la confianza. Gracias por aceptar. Que nosotros les demos nuestra opinión. Recuerden. Son nuestras opiniones. No somos psicólogos. No somos doctores. No somos nada. Somos unos pendejos. Ustedes nos hacen caso. Si quieren. Pero damos nuestro punto de vista. Y nos gusta convivir así con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal. Viene Desahogados 4. Mientras ustedes quieran participar. Mientras ustedes manden sus confesiones. Nosotros seguimos haciendo videos. Denle like. Compartan el video. Coméntenme. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué tips nos dan? Los queremos. Cuídense. See you next time. See you later. La leguero.